¿Cuántas batallas quedan? 5 o 6 4 creo No, quedan 4 creo No, 4 Yo recuerdo las putas batallas grandes Mucho antes de que vinieran zoquetes Pero vaya, se ha cambiado el panorama Pa' que entro en tan despistosa ¡Ya pasó el cadete! ¡Ya ha pasado el cadete! Te dejo a cero ¿Tú qué te crees que eres un rapero? Tú no lo eres, neno Eres batalla de canciones Batallero Yo no soy batallero Vete a mi banco una tarde y entenderás que es rapero Pero bueno, yo no soy sincero Soy rapero y rapeo Pero con troca en los huevos Con troca en los huevos Es esa puta mierda, rapero Solo metes una entonación Para difrimular a la gente que seas el mejor De que eres malo no hay dudas Eso no es imitarme Eso es tener pluma Lo que pasa es que te la gritan No te la celebran ni una No me celebran ni una Porque no estoy en mi barrio Al contrario que tú Cuando se sube a un escenario Hermano me estás tirando Que tengo pluma Porque caben dudas De que yo sí salí del armario ¡Chu! 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 Gracias.